Críticas a J.P. Hernández por replicar mensajes machistas contra María José Pizarro. Varios congresistas han manifestado su respaldo a la senadora del Pacto Histórico. Varios congresistas han emitido su rechazo frente a unos mensajes machistas contra la senadora María José Pizarro que han sido replicados por el senador J.P. Hernández, de la Alianza Verde. Y es que después de que se hundió el proyecto que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia, Hernández celebró ya que él fue uno de sus principales detractores. Por lo anterior, el senador de los, Verdes, replicó en su cuenta de X algunos mensajes que aplaudieron el hundimiento del proyecto. Pero entre esas publicaciones, también le dio, me gusta, a ciertos mensajes machistas contra la senadora María José Pizarro, quien lideró dicho proyecto en el Senado. Continuar leyendo en X. Lo anterior ha generado rechazo por parte de algunos congresistas. Iván Cepeda, por ejemplo, aseguró, El senador arroba J.P. Hernández solo sabe atacar con groseros insultos a las senadoras y los senadores del Pacto Histórico. Ese es su nivel. En esta ocasión fueron ataques sexistas contra la senadora arroba Pizarro María Jo. Luego continuó, Su discurso grosero y vociferante es resultado de que es un hombre sin argumentos. Quiere ser el bukele colombiano, pero hasta para ser populista de extrema derecha se requiere un mínimo talento que rebasa el insulto. La senadora Gloria Flores, también del Pacto Histórico, indicó, Rechazó tajantemente las agresiones sexistas contra las mujeres en ejercicio político, Toda mi solidaridad con María José Pizarro. Inaceptable que un senador de la República, Arroba J.P. Hernández, Simpatice con el machismo y promueva la violencia política contra la mujer. Clara López, por su parte, Mostró su solidaridad y le pidió respeto hacia Pizarro. Estos actos constituyen violencia política contra la senadora María José Pizarro. Falta a su dignidad como senadora al replicar mensajes tan desobligantes y agresivos. Debe retractarse y ofrecer excusas a la senadora, A quien le expreso toda mi solidaridad. La representante Jennifer Pedraza se sumó y dijo que es inadmisible la violencia, machista de la que ha sido víctima Pizarro. Calificó de grave que ese tipo de publicaciones sean replicadas por cuentas oficiales de otros congresistas. Por ahora, Hernández no se ha referido a estos señalamientos. No. Hola. Gracias por ver el video.